El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, compareció hoy en una audiencia para definir su situación jurídica. Vamos con Ingrid Barrera en la Ciudad de México para conocer lo último. Así es, Luis Carlos, nos encontramos a un costado del reclusorio norte donde estuvo recluido hasta esta mañana Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz. Hasta esta mañana donde empezó su segunda audiencia de vinculación a proceso donde se define su destino. Esta mañana llegó media hora antes en un fuerte convoy de seguridad. Un poco después llegó su abogado, Marco Antonio del Toro, y nos habló un poco sobre las expectativas que tiene de este caso. Pues en espera de que se lleve a cabo esta audiencia, que es importante. Es una audiencia más y trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo, nada más. Muchas gracias. La fiscalía además presentó los datos de pruebas en esta primera sesión, en esta primera parte de la audiencia, donde pidió al juez no dejarlo en libertad, que tuviera en cuenta que iba a ser un muy mal mensaje a la sociedad, que iba a dejar impune uno de los casos más grandes de corrupción y que cualquiera lo podría volver a hacer, cualquier otro gobernador y quedando impune. A él se le acusa de delincuencia organizada y también de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La fiscalía ha dado un monto que asciende a más de 90 millones de dólares. Muchos se preguntan si este día Javier Duarte saldrá libre. Pregunta que nuestro especialista nos respondió. Si hay una mejor defensa que la acusación y la labor de la fiscalía o del Ministerio Público de la Federación en este asunto, pues sí, puede ser una consecuencia que Javier Duarte pueda salir absuelto. Al momento la defensa continúa refutando los argumentos que tenía la fiscalía esta mañana para que pueda en algún momento obtener la libertad Javier Duarte. Nosotros continuaremos muy pendientes de cuál será el destino final de este exgobernador. Ingrid, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de todas nuestras plataformas digitales de Noticias Telemundo. Yo soy Ferny Bustamante y hoy me acompaña Alejandra Castro.